Próxima estación Plata elíptica Correspondencia con Línea 6 Final de trayecto Próxima estación Abrante Próxima estación Pan bendito Próxima estación San Francisco Próxima estación Carabanchel Alto Próxima estación La Peseta Si desean continuar su viaje hacia la fortuna deberán disponer del tipo de billete correspondiente Próxima estación La Peseta Para efectuar la salida en esta estación y para continuar su viaje hacia Plaza Elíptica deberán disponer del tipo de billete correspondiente Próxima estación La Fortuna Final de trayecto Para efectuar la salida en esta estación deberán disponer del tipo de billete correspondiente Sincronización